Nutrivela Encontré el secreto para tener mi pelo como de peluquería, sin salir de casa. El nuevo Nutrivela Reparación 15 Ingredientes. Y mi pelo divino. ¡Hermoso! Es que tiene los 15 mejores ingredientes de las peluquerías. ¿15 ingredientes? Sí, Nutrivela tiene sábila, aguacate, colágeno, queratina, biotina, argán, carité, silicona, aceite de coco, vitamina E, semilla de lino, aceite de almendras, té verde, macadamia y caléndula. 15 ingredientes en una avanzada fórmula que le da una reparación intensiva a mi pelo y encuentran en bodegas desde un sol 50.